Amigos y amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Well Intention. El día de hoy tenemos una apertura de Pokémon fuera de serie. Me lo habían pedido en muchísimos comentarios. Me dijeron, oye, ¿cuándo habrá os abrir Pokémon, Pokémon, Pokémon? Bueno, aquí está Pokémon. No son oficiales, obviamente. Más que obvio. Pero bueno, vamos a ver qué nos toca a continuación. Y si pueden sorprendernos con algo interesante. Los amigos de Panda Stickers. Que la verdad no me auspician ni nada. Pero son los creadores de estas cartas. No más de 465 nuevos candomero. No me molestes, pero bueno. Pero bueno, esperemos que sea algo interesante. Al menos la experiencia del día de hoy. Por cierto que estoy haciendo directos todos los días de Fortnite y de otros juegos retro. Así que pueden esperar los directos que probablemente vayan a hacerlos súper, súper bien. Tenemos a Mega Toxic Croak. Tenemos a Oricorio Power Style. Tenemos a Snover. Y tenemos a Espion. Espion o no Espion. Bueno, bueno, bueno. Este es Snover. Como que algunas cartas están muy fuera de sitio. Como que este Espion pudo ser mejor diseñado. Este Oricorio también. Pero este, como que sí un poco más. Como que mejor. Mejor. Voy a poner acá las que me gustan más. Y al otro lado las que me gustan menos. Y al final las reviento a cuetas. No, mentira. Ya no tengo cuetecillos. Pero si quieren que vuelva a reventar cartas de Pokémon. Pues ahí está. Ah, acá otra vez. Otra vez. A ti ya te había visto, ¿no? Falefer Galafida, ¿no? El Ectabus no me gusta. Este Alolan Sandlash está chévere porque está atacando. O sea, sí me gusta el diseño. Obviamente estamos analizando el diseño, ¿no? El color más no la carta en sí. Porque como pueden observar es una carta muy endeble. Obviamente nada que ver con las originales. Pero bueno. Dusk Snower y Lurantis. Y si es que alguien viene a decir. Oye, tus cartas no son originales. Bueno. Le dices. Al inicio del video estoy diciendo que no son originales. Matemáticas, hijo. Amigo. No seas retarded. Y chequea bien lo que estoy hablando. Bueno. Bueno. Dejo de molestar. Celeste. Tela. Ese está más o menos bien. Tenemos a Ray Perior. Más o menos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tenemos a Mimikyu. Este Mimikyu sí me gusta. Este sí me gusta. Victini. También está. Como que está en algo. Está en algo, ¿no? Está en algo. Está en algo. ¿Quién es ese Pokémon? Pues tu papá. Sin ropa. No, mentira. Vamos a ver aquí. ¿Quién es? Mutz. Mutzdale. Este es el caballito de palo. Deu Pider. Por cierto que el otro año se vino la nueva generación. Así que estén atentos. Será hora. Interesante. Comala. Este Comala ya es súper común. Común Comala. Común Comala. Saludos para mi amigo Coma. Si es que llega a ver este video. No lo sé. Tyrantrium. Este estaba muy chévere. Tenemos a Araquanit. Que también está en algodón. Otra vez Beweir. Oh. What a fish. Pikachu Popstar. Este Pikachu sí me gusta. Está bastante femenino. Debe ser Pikachu hembra. No lo dudo. O Pikachu trap. No. Trapcito. Trapcito. Trapitos al aire. A ver. Vamos a ver. Que tenemos. A continuación. Tenemos a Mega Nido Queen. Mega Nido Queen. Existe eso. No sabía. Tenemos aquí a Vickapolt. Ahora todos los hacen megas. Pero no todos pueden ser megas. Obviamente. Druidicom. Quiero ver yo. A ver. Tenemos a Primal Kaiogre. Pero. Pero. Me gustaría ver un Cubone. A ver. Un Cubone. Mega Cubone. A ver qué tal. A ver qué tal. Ja ja ja. Ja ja. Tenemos a Beweir. Son. Salas Le. A este ya lo había visto. Barbaracle. Este es igual a la otra carta. Y tenemos a Mega Hero Cross. Que también me gusta un poco más. Está más. Como que mejor diseñada la carta. Como que mejor diseñada. Bueno. Último sobre del día de hoy. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Tucano. A pesar que le han cortado el pico. Me gusta. Me gusta esta carta. Está bueno. Oricorio. O este Oricorio parece que lo hubieran dibujado así. En pain. Y después le han puesto unos colores de fondo. Que parece gigantografía del mercado. Ciudad de Dios. Así parece. Así parece. Bueno. Glacium. 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 ¿Qué te han hecho? ¿Por qué? ¿Por qué te han cortado acá? Este es un cuadre feísimo. Y crecería que. Pues. Más o menos. Más o menos. Pero. Pero. Yo me quedo. Me quedo con estas cartas. Porque me parecen. Mejor diseñadas. A ver. Tenemos acá Tucano. Este Gira. Cruz. Este Pikachu. Obviamente. ¿De dónde sacarán? De internet. Sacan esto. Pero. Es más chévere tenerlas en la mano. O sea. Como no quieres dibujar. Por ejemplo. Y necesitas una referencia. Entonces. Es como. Bueno. Esto es chévere. Lo pongo al costado. Me pongo a dibujar. O me gusta su gama de color. O me gusta su forma. O algo me gusta. Pero. Es más chévere tenerlo así. En la mano. Que agarrar tu celular. Y buscar una imagen. Déjenme decirles. Que sí. Y pues. Ya se viene pronto. Un taller de diseño de personajes. Con Well Intention. Así que estén súper atentos. Y. También. Una quedada. Por mi cumpleaños. Así que. Súper. Súper. Atentos. Probablemente sea. Ahora. En agosto. Por ahí. Puede ser el 26. Puede ser el 26. O el 19. Todavía está por ver. Por confirmar. Pero habrá un mega sorteo. Así que. No olvides que las intenciones. No se dicen. Sino que se demuestran. Hasta pronto amigos. Chao. 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 Gracias.